Música Kualiko na mayo, humo, uache te quiere murir esta No yuna mayo, akwa tobu lwele mweo akwe Ale chuchuti ganganshi, ya kwaani no waku musakamana Ale lilaka subana no mushiku nishipyaka kana Elio bambibale, mwishoma ulaseka ulatuka ulanganshi Bambina bobaleti, kamie kumange yote alava window Ale lilwa mbashi wa soselei, ya la kosele shana pari lelo Ati lepe yesue kaposha wameo E puso kiro ya mweo, e puso kiro na kuatran E puso kiro ya mosei, emweo amu ya 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 E puso kiro ya mweo, e puso kiro na kuatran E puso kiro ya mosei, emweo amu ya 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 uh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!